7.17 de la mañana, vamos a seguir hablando a continuación de un tema que venimos tocando de hace bastante tiempo, como es la cuestión del trabajo de vigilador, el trabajo de personal de seguridad o de custodio, como se lo quiera ver, que está bastante precarizado en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y también en las circunstancias que vivimos, porque vivimos en circunstancias de crisis económica, de falta de trabajo, falta de empleo, y como venimos diciendo, esta opción, la de ser vigilador, la de ser personal de seguridad, termina constituyéndose a veces en la única salida para muchas personas. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando con Vulcano, una empresa de seguridad, nosotros habíamos tenido un trabajador acá de Vulcano, Jesús Sánchez, se llama más precisamente, que comentó su situación. Luego de eso, vamos a contar, y me permito esta introducción antes de ir a la entrevista, vamos a contar una experiencia que tuvimos con Vulcano, bastante particular, que no la habíamos hecho pública porque no consideramos, digamos, de alguna manera, hacer marketing con esto, no es nuestro estilo. Pero nosotros entrevistamos a Jesús Sánchez, Jesús Sánchez, bien digo, vigilador, trabajador de seguridad de la empresa Vulcano, que denunciaba precarización laboral, que denunciaba que no se estaban haciendo las cosas bien. Luego de eso, recibimos una carta documento de la empresa, firmada por los dueños de la empresa, diciendo de que en realidad estábamos, ¿cómo podemos decir?, de una forma artera, haciendo una campaña contra la empresa para desprestigiar el buen nombre de la empresa y que había sido armada la nota con Sánchez, con el señor Sánchez, para desprestigiar el buen nombre de la empresa. Esto es un apriete, ¿no? Es un apriete. Es un apriete. ¿Para qué? Para que nos callemos. O para que, en todo caso, porque a ver, nosotros no afirmamos nada. Nosotros solamente pusimos el micrófono a disposición al señor Sánchez para que diera su parecer, brindara su opinión sobre lo que él había vivido y otras personas también, nos comentaba, habían vivido. Bueno, respondimos la carta documento, le dijimos, está abierto el derecho a réplica. Esto tiene que ver con el sistema democrático. Vivimos en democracia, está abierto el derecho a réplica. Hasta el momento no nos han llamado, no nos han llamado. Bueno, sí firmaron el retorno de la carta documento, que se la respondimos en tiempo y forma. Pero me parece que, a ver, no habla bien de una empresa que se intente apretar a periodistas de esta forma. Por esto es un apriete. Es para que nosotros no hablemos. O nosotros no demos micrófono a personas que denuncian. Este es un programa de denuncia donde se trata de dar voz a los que no tienen voz. Parece que la empresa, si este es el caso, ahora vamos a hablar con la entrevistada a continuación, debería poner los cartuchos, más que en apretar periodistas o en intentar cercenarles el derecho a la libertad de expresión. Ayer justamente fue el día de la libertad de expresión. En vez de intentar cercenarles el derecho a la libertad de expresión, que lo asiste constitucionalmente al periodista, debería preocuparse por la situación de sus trabajadores y de regularizarla, si es que este es el caso y que en realidad hay trabajadores precarizados, como denuncian varios. Bueno, vamos a hablar a continuación de algo de esto, porque estuvieron manifestándose las puertas de la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, allí en la ochava de la intersección de San Lorenzo y Ovío Lagos. El viernes pasado estuvieron manifestándose la gente de Zutka, sindicato único de trabajadores custodios de la República Argentina. Para el caso vamos a hablar con Ariel Batricevic, que es secretario general del gremio. ¿Cómo estás, Ariel? Buenos días. Hola, buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Bien, Ariel, gracias por atendernos. Sabemos que... ¿Estás trabajando a esta hora? ¿Te encontrás trabajando? No, no, ya salimos. No, no, porque esto es para destacar uno... A ver, no necesariamente un dirigente gremial tiene que trabajar como un trabajador normal, digamos, porque lo asiste justamente el derecho para realizar gremialismo y no ir a trabajar. No me sale ahora la palabra. Bueno, pero en tu caso siempre te he encontrado trabajando varias oportunidades, así que es una cuestión para destacar. ¿Se estuvieron movilizando las puertas del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe el día viernes para denunciar la situación de presunta precarización a la que está sometiendo a los trabajadores la empresa Vulcano? ¿Esto es así? Sí, 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 es así. Estuvimos movilizando por dos empresas. Una es Vulcano y la otra es la empresa CICE, que presta servicio casualmente en la Subsecretaría de Trabajo. Bueno, metimos dos denuncias. O sea, CICE... Disculpame, a ver, me perdí. ¿Dónde presta servicio CICE? En la Subsecretaría de Trabajo. O sea, en el mismo lugar donde ustedes fueron a... ¡Qué bárbaro! Es una picaría, parece una ironía, es una broma, es una broma. Y, lamentablemente... ¿Y cómo? A ver, pero disculpame que te interrumpa, digo, ¿pero cómo el gobernador Perotti permite esto, digamos? ¿Pero cómo...? Mirá, siempre lo dije, toda empresa que contrata el municipio y la provincia y la nación son todas empresas que precarizan a todos sus trabajadores. Claro. Lo precarizan, pero en todo sentido. Pago fuera de término, pago en cuota, no pagan aguinaldo, no pagan lo que es los feriados, no pagan nocturnidad, no pagan vacaciones. Y la verdad que llama poderosamente la atención que estén integrando una Cámara en la cual discuten todos los puntos de ese convenio. Y ellos mismos firman. Y a la vez lo incumplen. A ver, concretamente, ¿qué es lo que estaban denunciando ustedes el viernes o qué es lo que denunciaron el viernes con los trabajadores de Vulcano y de Ciseg? Bueno, los trabajadores de Vulcano denunciamos que están pagando en 100 horas, 100 horas en blanco, 100 horas en negro. Denunciamos que están haciendo despidos en época de pandemia, lo cual está prohibido. Denunciamos que precarizan a todos sus trabajadores. Esta empresa, Vulcano, nosotros estuvimos investigando un poquito y viene de una gerenciadora que es Blindaje. Blindaje sostiene a Vulcano a custo seguridad y a casi seguridad, que esa casi seguridad dio quiebra. Y pasaron el personal prácticamente todo a custo. O sea, a ver, a ver si entiendo. Blindaje terceriza su servicio a partir de tres empresas. Claro, son los mismos dueños. Claro. Pero por cuestiones legales, terceriza a partir de tres empresas. Lo que pasa es que es una modalidad de una empresa grande como Blindaje, tener varias empresas más, crear varias empresas más. ¿Por qué lo digo esto? Porque son empresas que compiten, autocompiten dentro del campo de la licitación provincial. Entonces, presentan varias propuestas al momento de presentarse a la licitación. Y una de ellas seguro que gana porque son presupuestos sumamente bajos. Presupuestos bajos, pero una vez que son contratadas, presupuestan más que una empresa de primer nivel como ProSegur. Cuando se le está venciendo el contrato, otra vez vuelven a bajar el precio y así sucesivamente. Es una modalidad que, bueno, indudablemente hay algo político detrás de esto. Sí, a ver, es una cuestión bastante particular, ¿no? Es una cuestión bastante particular. Porque no en todo el ámbito empresarial las empresas se manejan de esta forma. Uno entiende que hay una especie de vacío legal respecto a las empresas de seguridad de la provincia de Santa Fe. Porque el reglamento por el cual se rigen data de principios de los años 90, si mal no recuerdo. ¿Y hacen inspecciones o no hacen inspecciones? Hablando mal y pronto. A ver... Porque digo, si vos me enumerás todas estas situaciones y otros trabajadores de otras empresas me enumeran otras situaciones, estamos frente a algo bastante particular. Y bueno, ellos aducen de que sí las hacen, de que encuentran irregularidades. Y bueno, después empieza el partido, ¿no? El partido que se juega entre control de agencia y Ministerio de Trabajo. Y que eso corresponde al Ministerio de Trabajo, que esto corresponde al control de agencia. Y así vamos jugando y pedaleando con una bicicleta que no va a ningún lado. Entonces, bueno, el único que paga acá son los trabajadores, que siguen precarizados. Y nadie soluciona nada y cuando nosotros intervenimos pasamos a ser el gremio que no es representativo, que no tenemos la personería, que la personería la tiene Eusebio y toda la novela de siempre. Recordemos que acá, acá y en la Argentina, si bien se ha matizado en algunos casos, principalmente lo público, pero rige el modelo de sindicato único por rama de actividad. O sea, esto trasladado a la práctica significa que en la mesa paritaria y en la mesa de negociación con los sectores patronales se sienta el sindicato con personería gremial completa. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. El sindicato que se sienta a negociar eso se llama UFRA. UFRA. ¿Por qué se sienta? Porque, bueno, es completo. Eusebio es departamental. Solamente tiene la ciudad de Rosario. Lo que pasa es que UFRA sigue intervenido. ¿O no está intervenido? Mirá, UFRA sigue intervenido y no sigue intervenido. Es una novela que no se regulariza nunca. Sigue pagando el trabajador. No sabemos si va a haber paritarias, no va a haber paritarias. La verdad que se juegan, hacen elecciones, ficticia, que gana uno, que gana otro. Hasta el momento hay como cuatro o cinco secretarios generales, según cada lista que han armado. Y la verdad que es un gremio que requiere, si es así, de realizar una unión con las otras alternativas, con los otros gremios, y realmente hacer un pedido al ministro de Trabajo Moroni para que escuche a los trabajadores. Si el gremio está intervenido, bueno, alguien tiene que sentarse a discutir las paritarias. En este caso, UFRA está intervenido y, bueno, tendrán que hacer las alternativas, tendrán que hacer la alianza y ponerse a discutir esta necesidad vital, como es el salario. Se nos termina el tiempo, Ariel, pero si no, usted entiende que están en proceso de negociación con las empresas, si no hay respuesta por parte de las mismas, Vulcano, Sisec, ¿cómo van a proceder? Como lo hemos hecho siempre, con una medida de fuerza. Lógicamente que, bueno, estamos evaluando esa situación, porque también somos respetuosos del momento que se está viviendo de pandemia, ¿no? Entonces no queremos dar un ejemplo equivocado. Muchas gracias por el contacto, Ariel. No de nada, gracias. Adiós.